Es un placer poder estar el día de hoy con todos ustedes. Bueno, para presentarme un poco, mi nombre es Daniela Borbón, Sandy, soy Project Manager, tengo la certificación del CAMP, del PMI, y pues estoy muy motivada de poder el día de hoy compartir con ustedes un poco los conocimientos adquiridos en lo que es la administración de proyectos y contarles básicamente la importancia que tienen los proyectos para nosotros como profesionales en cualquier área en la que nos estemos desarrollando y también beneficio para las empresas en caso de que seamos también emprendedores, tengamos algún proyecto en mente para desarrollar, para tener nuestro propio negocio. Entonces siempre es bueno poder tener esos conocimientos y poder llegar al objetivo de nuestras metas. En este momento les voy a compartir mi desktop para que podamos ver la presentación. igual que en la charlita anterior, este, nada más pueden comentarme por medio del chat o levantando la manita para poder ver las preguntas que ustedes tengan en este momento. Vamos a ver. Muy bien. Este, bueno, básicamente, empecemos por definir qué es un proyecto. A mí me gustaría que ustedes me dijeran alguno si tienen este concepto, tienen el conocimiento de este concepto, han escuchado, pueden definir bien qué es un proyecto y qué es una operación en una empresa. Los escucho, pueden ahí habilitar el micrófono o bien por medio del chat. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, Daniela. Mi nombre es Evelyn. Un placer. Un proyecto, por ejemplo, yo viví en una experiencia laboral, un cambio de sistema operativo. Digamos, estábamos usando DOS y pasamos a usar Oracle. Entonces, el cambio de un sistema o otro fue un proyecto grande. O también cuando se da la fusión de un banco. O en el caso de empresas de servicios multinacionales, el lanzamiento de un nuevo producto. Cosas por el estilo. Sí, exactamente. Muchas gracias, Evelyn, por los ejemplos. Que están muy bien aplicados a la vida real. En realidad, un proyecto es así como usted dice. Es un trabajo, en realidad, que se genera en un equipo de personas o en un departamento o bien en una empresa. Eso con el fin de producir un producto, algún servicio o un resultado. Como es que usted nos está comentando, ¿verdad? Esos siempre van a ser únicos y están determinados por el tiempo, porque son temporales. No es algo que va a durar por mucho tiempo como una operación, ¿verdad? Que es constante, que es repetitiva. Los proyectos tienen un inicio determinado y un final también determinado. Por lo general, los inicios de los proyectos vienen siempre dados desde que tenemos el proyecto en nuestra cabeza. Tenemos esa idea. Pero luego necesitamos empezar a desarrollarlo de forma tal que podamos ver los beneficios del mismo, cuáles son los objetivos y cuál va a ser realmente el alcance o qué es lo que pretendemos con el producto, el servicio o el resultado que busquemos para la empresa. O bien para algún departamento o como tal en una empresa. Entonces, la habilidad que tiene un director de proyectos o un gestor de proyectos es básicamente poder definir adecuadamente los objetivos que vayamos a tener establecidos en lo que es el proyecto como tal, como lo está comentando la compañera Evelyn. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué debemos nosotros también saber la importancia de la gestión de proyectos? Tal vez alguno de ustedes me pueda comentar un poco, si conocen también, ¿cuáles pueden ser la importancia de los proyectos en una organización? ¿Pueden habilitar el micrófono sin temor para que compartamos? Creo que ninguno. Sí. Yo creo ahí que en el mundo en que vivimos hoy, que es muy globalizado, la labor de un project manager realmente es fundamental porque ya, digamos, en VLA lo vimos un montón. Tenemos gente que está en Costa Rica, tenemos gente que está en Brasil, gente que está en Panamá. Y cuando hay un proyecto, coordinar con tantas personas en diferentes zonas horarias y todo, en un mundo tan globalizado, pues es complicado. Es complicado. Exactamente, tenemos que entender también, pues, cómo nos estamos desarrollando ahora a nivel mundial, inclusive, bueno, acá en Costa Rica, creo que es algo que está impactando realmente a todos los países, a toda la industria en general, que es que ocupamos generar más rápido los proyectos, más rápidos, nuevos productos, tener mejor calidad. Y lo que viene a darnos a nosotros la administración o la gestión de proyectos es básicamente esa metodología para llegar a alcanzar estas metas y estos objetivos planteados a un corto tiempo, de una manera más ágil, con mayor calidad, con mejor uso y utilización de los recursos con los que se dispongan y además para poder desarrollar el personal. Entonces, realmente es algo muy importante de tenerlo en conocimiento como profesionales o si queremos adentrarnos, pues, en la profesión de la administración de proyectos. Vamos a ver, acá veo en el chat unos comentarios. Dice Anthony que, bueno, que lo de Project Management, él no tiene absolutamente nada de conocimiento. Bueno, pues, sí, muchos empezamos realmente sin conocimiento, Anthony, y la idea es podernos ir adquiriéndolo, ¿verdad? Porque ya la industria, como tal, nos lo está exigiendo. Muchas veces tenemos un trabajo, ahora mucho que se da en las telecomunicaciones, y nos piden formar parte de algún proyecto como tal. Y no tenemos ni idea de qué es un proyecto, no sabemos cómo gestionarlo, nos piden muchas cosas, muchos documentos, y no sabemos cómo gestionar toda esa documentación y cómo llegar a un mejor tiempo con los entregables del mismo. Entonces, es sumamente importante, por eso, tener el conocimiento de la administración de proyectos como tal. También nos dice Helen, los Project Managers son súper importantes, mantienen un orden para que los proyectos valgan la redundancia, se den de la mejor forma. Exactamente. Lo que se trata con esto es, básicamente, poder ordenar, como dice Helen, direccionar bien todo el trabajo para que no tengamos tareas repetitivas dentro de la misma organización para cumplir el mismo objetivo, mejorar estándares de calidad, mejorar tiempos, mejorar costos, y, por supuesto, darle una mejor utilización a los recursos. Entonces, básicamente, la gestión de los proyectos es poder tomar el conocimiento que nos dan. Básicamente, el curso este está basado en el PMI, que el PMI, pues, es una institución internacional, que ellos han juntado varias personas con mucho conocimiento desde que se inició la administración de proyectos, y recaudar toda la información, investigaciones, protocolos, metodologías, y ahí es donde nosotros podemos tomar esa base para adquirir el conocimiento y poner en práctica ciertas habilidades y técnicas para poder ejecutar los proyectos de forma eficiente y efectiva. Que eso es lo que nos está pidiendo actualmente la globalización y la industria. Nos están pidiendo más exigencias, no ser únicamente especialistas en un área, sino tener conocimientos en muchas áreas, muchas habilidades, muchas competencias, para poderle así nosotros dar como empleados o como directores de proyectos, ¿verdad?, una competencia a la estrategia que tenga la organización como tal. Y así eso lo que va a hacer es permitirnos atar esos resultados de los proyectos a todas las metas de negocio que tenga la empresa. Para poder mejorar en el mercado, porque ahora estamos, como le repito, le reitero, en una competencia entre compañías, por ver quién es la mejor, quién tiene mejor mercado, quién tiene más proveedores, quién es el que brinda los mejores resultados, y poder así atraer a sus clientes, ¿verdad? Entonces, nosotros como profesionales, es muy bueno poder tener esos conocimientos y esas habilidades. O bien, desarrollarlas si no las tenemos. Y así poder también competir por ofertas laborales mejores y por desarrollo profesional, inclusive. Pero muy bien, ya vimos qué es un proyecto, cuál es la importancia de gestionarlos como tal, pero no sabemos o no tenemos mucho conocimiento de cómo gestionarlos. En realidad, este, el gestionar de los proyectos es por medio de metodologías. Estas metodologías lo que nos dice es basarnos en procesos para poder dirigir el proyecto y asimismo, cada uno de estos procesos, que serían el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre, a su vez están alimentados por áreas de conocimiento, que ya se las voy a mostrar más adelante. Pero bien, este, el PMI se basa en esta metodología. El curso también que nosotros damos en BLA está basada en la metodología del PMI, que se ha visto que a nivel mundial es una de las mejores y las que mejor resultado brinda y que se acopla mejor a todo tipo de proyectos, porque podemos tener proyectos de tecnología, de salud, de sociales, proyectos inclusive personales. Y esa metodología de poder tener un inicio en nuestra idea, como tal, en nuestro proyecto, poder realizar una planificación, poder ejecutarlos, monitorear y controlar la ejecución y además tener un cierre, es la metodología que ha brindado mejores beneficios o mejores resultados y tener proyectos más exitosos. Por lo cual, el día de hoy es que les quise dar un poquito de énfasis a esta metodología como tal. Dentro de cada una de ellas, además, se cuentan lo que son las áreas de conocimiento, la gestión de proyectos, que son 10 áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento como tal podemos llamarlas también como especialidades que debemos de tener o conocimientos dentro de esos procesos, que serían lo que es la gestión de la integración del proyecto, es cuando queremos integrar o hacer fluir todos estos otros procesos que les hablé anteriormente y que sean coherentes y que todos siempre estén alineados con la organización, con la estructura organizacional y con los objetivos estratégicos que tenga la empresa para poder así darle realmente un valor agregado de negocio a la industria. Además, tenemos lo que es la gestión del alcance, que el alcance básicamente nos habla de lo que es los límites que va a tener el proyecto. El producto, el resultado o el servicio debe estar bien delimitado para poder así ofrecer al cliente o a la persona interesada una visión general de cuál va a ser el entregable que le vamos a dar como equipo de proyecto a ellos. También tenemos lo que es la gestión del tiempo, que el tiempo es algo por lo cual en muchos proyectos no se logra tener una buena gestión del mismo por la falta de conocimiento. Tenemos que tener ciertas herramientas, ciertas técnicas para poder controlar el tiempo, poder planificarlo y ojalá cumplirlo, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos siempre en los proyectos muchos contratiempos, tenemos algunos cambios, no es algo que por más que podamos planificar se puedan evitar, pero poderlos tener una visión sobre las situaciones que van a pasar con respecto al tiempo en la gestión del proyecto nos va a ayudar muchísimo a no incurrir en lo que serían riesgos o cosas que nos vayan a entorpecer el camino que tengamos en nuestro proyecto. Entonces, gestionar el mismo y tenerlo siempre presente es una de las técnicas que tiene esta área de conocimiento para poder gestionarlos de la mejor forma nuestros proyectos. Además, la gestión del costo, que si bien hoy en día sabemos que para crear proyectos siempre van a requerir algún recurso económico, muchas veces también nos ponen presupuestos o límites económicos y tenemos que maniobrar con todo los recursos con el tiempo inclusive y con la calidad de los productos que vayamos a generar para poder mantenernos siempre en ese rango de costos o de presupuesto que nos genera a nosotros. Entonces, poder tener un conocimiento básico de finanzas, de sacar análisis también económicos del proyecto nos van a ayudar a poder gestionarles de una mejor manera. Inclusive para poder tener una mejor documentación también y poder así dar a nuestros jefaturas o a los patrocinadores del proyecto una mejor documentación y más transparente sobre qué se ha utilizado en cada una de las fases del proyecto. Entonces, esta parte de gestión del costo se basa en eso básicamente, en poder saber cada centavo en qué fue que lo gastamos, a dónde lo vamos a colocar y en qué momento lo vamos a empezar a generar en las diferentes etapas que tenga el proyecto como tal. También tenemos lo que es la gestión de la calidad, que les he hablado un poquito también de calidad ahorita, pero tenemos que tener muy bien delimitado qué es calidad porque para una persona puede significar algo de muy buena calidad por todas las funcionabilidades que tenga y para otro puede ser que ese mismo producto parecido tenga menos funcionabilidades pero tiene mejor calidad para él. La calidad la debemos definir siempre según la exigencia que tenga el cliente. Entonces, poder identificar cuáles son las expectativas de calidad de los productos, de los resultados o los servicios de nuestros clientes o patrocinadores es importantísimo para poder así delimitar adecuadamente el proyecto. También la gestión de las adquisiciones es algo sumamente importante en un proyecto porque debemos de saber cómo administrar las adquisiciones de recurso humano, de maquinaria o de equipo y saber en qué momento es que las vamos a ir introduciendo en el proceso de la administración del proyecto puesto que a veces no necesitamos tener a todo el equipo del proyecto llámese contadores o ingenieros o arquitectos desde un inicio cuando apenas estamos planificando y quizás a esa persona la vamos a utilizar cuando ya estemos en ejecución. Entonces, esta gestión de adquisiciones lo que nos ayuda es básicamente eso saber en qué momento vamos a necesitar cada uno de los recursos y cuánto nos van a costar cuáles son las cualidades que debe tener también esos recursos entonces en eso nos podemos basar gracias a esta área de conocimiento también lo que es la gestión del recurso humano cuando tenemos proyectos que son muy largos en el tiempo tenemos que también capacitar al recurso humano muchas veces en algunas empresas tenemos el recurso como tal humano que nos dicen usted va a ir a formar parte de este proyecto de este tipo de proyecto y uno no tiene ni siquiera conocimiento por ejemplo de proyectos o de cierta área técnica especial y ocupamos capacitar a este personal para que pueda dar la talla en el proyecto porque también es lo que nos ofrece la empresa como tal para no hacer contrataciones nuevas entonces la gestión del recurso humano se basa básicamente en eso en poder desarrollar el recurso humano sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos a favor siempre del proyecto ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos entendiendo? ¿O alguien que quiera comentar algo? Hasta el momento vamos bien, ¿verdad? Recuerden que pueden comentar por medio del chat o habilitarse el micrófono Exactamente También en el área de conocimiento tenemos lo que son las comunicaciones dentro de un proyecto tenemos que comunicarnos con muchísimas personas con muchísimos profesionales con interesados, con clientes entonces poder administrar realmente las comunicaciones qué decir, cuándo decirlo y mediante qué medio es importantísimo entonces la administración y gestión de comunicaciones dentro de un proyecto es un pilar importantísimo puesto que en la gestión de un proyecto un 90% es el director de proyectos se encarga de comunicar eso es lo que más realmente el trabajo pesado que debe tener un director de proyecto son las comunicaciones entonces también por esta área de conocimiento podemos ver muchas técnicas y herramientas para poder realizarlo de la mejor forma y eficientemente además la gestión de los riesgos la gestión de los riesgos es algo con lo cual todas las empresas estamos jugando y el personal jugando siempre en malabares para saltearlos pero mediante esta gestión de riesgos lo que se pretende es no ser un tapafuego siempre ¿verdad? Uy, se me presentó un incidente en el proyecto no se hicieron las cosas tal cual bueno, apagamos el fuego eso nos genera muchísimos más costos más tiempo disminución del alcance insatisfacción con el cliente entonces poder gestionar los riesgos anticipadamente y tener planes de contingencia en caso de que esto se presente ayuda muchísimo para mejorar la eficiencia del proyecto y que ese no vaya a tener mayores retrasos o mayores inconvenientes vamos a ver Evelyn dice super bueno creo que hay project managers en todo lo que hacemos en todo lo principal en la organización para hacerlo lo más rápido posible de calidad al menor costo me encanta eso es lo mío muy bien Evelyn gracias por comentarnos es cierto las organizaciones eso es lo que nos están pidiendo en realidad uno ve este muchos de los de las peticiones que tienen las empresas hacia los profesionales y como tal tal vez no dicen gestión de proyectos pero si nos ponemos a analizar un poco más todas las actitudes y aptitudes que están pidiendo es mucho de un gestor o un director de proyectos que más adelante lo vamos a ver este y esas habilidades son importantísimas como tal para poder este presentarnos nosotros y tener más oportunidad también laboral verdad como les comentaba además la gestión de riesgos también tenemos la gestión de los interesados ¿quiénes son los interesados? alguien sabe ha escuchado este término o los stakeholders tal vez les suena no creo que son todos los departamentos involucrados en el proyecto sí pueden ser los involucrados Evelyn pero pueden ser involucrados que no están directamente en el trabajo como tal del proyecto sino que también pueden ser interesados que se vean más bien desfavorecidos por el proyecto entonces gestionar a los interesados o los stakeholders es sumamente importante porque a veces no tenemos a todas las personas a favor de un proyecto y no todo el mundo quiere que ese proyecto siga en pie puesto que se puede ver afectados o pueden tener desconocimiento del mismo y no saber y tener el aprovechamiento de los beneficios que el proyecto pueda generar entonces el análisis de los interesados saber cómo comunicarnos con ellos cómo ponernos a favor del proyecto saber sus inquietudes sus expectativas con respecto al proyecto es sumamente importante porque muchos proyectos se vienen abajo pueden estar lo mejor planteados posibles pueden tener todo el proyecto todos los los costos este si no me equivoco si no me equivoco lo que es los stepholders como usted dijo a veces más que todo es como tener a las a las personas que tal vez no están tan por ejemplo cuando una empresa se va a digitalizar digo yo y hay personas que van sienten que van a ser como excluidas o que no van a estar al core de la nueva digitalización de una empresa por decirlo así entonces personas como que intentan tirar abajo el proyecto o se sienten mal y por ende si son trabajadores de la empresa y se sienten mal va a haber menos productividad en la empresa creo que eso era lo que yo lo estudié hace mucho tiempo si exactamente Anthony es por esa falta de comunicación verdad de no poder este informar realmente sobre los beneficios que pretende el proyecto a quien nivel se van a ver afectados con el proyecto ciertos departamentos ciertos grupos de personas entonces de eso se trata la gestión de esta área de conocimiento como tal para que no tengamos en esos errores y esos correos de brujas que a veces pasan en las empresas y todo el mundo se pone asustado y no quiero estar a favor de este proyecto no voy a brindar la información correctamente no voy a brindar mi ayuda como tal al proyecto es por eso mismo verdad porque no hay una buena comunicación o una buena gestión con los interesados o una identificación como tal de ellos o a veces porque no se identifican ciertas personas que pueden estar involucradas y más bien traerles beneficios al proyecto como tal ya sea por su conocimiento su experiencia o por la comunicación que nos puedan ayudar verdad entonces es muy importante entonces la administración de los proyectos está basado en esto en las áreas de conocimiento como tal y lo que es los procesos para poder dirigir el proyecto estos están intrínsecos gestionar los proyectos es un es un proceso altamente iterativo no es que primero inicio que después planifico si va el uno el otro van guiados pero mientras voy haciendo las etapas de inicio puedo ir de una vez planificando y puedo ir ejecutando ciertas cosas en el proyecto entonces este es una un área de conocimiento verdad una disciplina de conocimiento muy bonita muy enriquecedora uno aprende muchísimas cosas desde la parte de liderazgo desde la parte de comunicación de motivación finanzas de controles de calidad muchas cosas que son muy bonitas porque tenemos que tener ese conocimiento de todo un poco y poderlos ir uniendo para que los proyectos salgan adelante y es una disciplina donde uno puede tener un crecimiento muy grande muy exponencial dependiendo también de cuánto queramos ir pues adentrándonos en la misma y qué mejor forma pues ir tocando para ver si realmente es lo nuestro si tenemos la aptitud si podemos con este reto de aprender la administración de proyectos y ponerlo en práctica en nuestra empresa o en nuestra vida personal inclusive ¿cuáles podrían ser algunos de los beneficios de la gestión de proyectos? vamos a ver aquí tengo otro mensajito dice Anthony creo que también fuera de todo lo que dices aplica también a la vida personal exactamente imagínense que podemos nosotros aplicarlo inclusive a nuestra propia vida ¿cuál es nuestro proyecto de vida? ¿cuáles son las etapas que tengo que hacer primero para llegar hasta la meta que yo quiero hasta el sueño que yo quiero o por ejemplo me voy a casar un matrimonio es sencillo un proyecto tengo que establecer cuál va a ser el presupuesto cuáles van a ser las personas que van a acompañarnos en qué tiempo voy a hacer ciertas actividades demás entonces inclusive para nuestra propia vida para ayudarnos básicamente a ir dirigiendo y acomodando todas aquellas actividades que realicemos día con día y esto lo podemos aplicar en cualquier área profesional llámese telecomunicaciones llámese del área de la salud del área publicitaria porque siempre hay proyectos los proyectos están intrínsecos en nuestra vida diaria es importantísimo poder saber de la información de ellos y poderlos aplicar vamos a tener muchos beneficios no solamente también para nuestra vida diaria también a nivel pues empresarial verdad van a ayudarnos a tener una respuesta más rápida a todas las demandas que tenga el mercado verdad porque así vamos a poder maximizar básicamente lo que es la reacción de los empleados de los interesados y conseguir así unos costos menores aunque tengamos que cumplir con objetivos y presupuestos que son un poco más altos más importantes y poderle darle así un valor añadido y calidad al trabajo que se realice a la empresa y a la imagen de la empresa como tal también es importantísimo vamos a ver acá tengo otro mensaje la inteligencia emocional del taller anterior creo que se relaciona intrínsecamente a una persona que quiera ser profesional en Project Launch exactamente de hecho muchos cursos los tenemos se tienen verdad enfocados básicamente a la parte teórica a la parte de las técnicas de las herramientas que se tienen en la administración de proyectos pero parte importantísima que debe tener un director de proyectos es esa parte de inteligencia emocional y de comunicación de todas esas skills que se necesitan para poder así comunicarnos y trabajar con el equipo del proyecto y con todas las personas que se van a estar viendo involucradas en el proyecto porque siempre van a haber pues algunos roces algunas dificultades también añadidas a lo que es un proyecto y que se siga dando de una manera fluida todo el trabajo depende mucho del director del proyecto por sus habilidades emocionales y de comunicación que tenga entonces como vos dices Anthony algo sumamente importante y por eso creo que también BLE ha visto esa necesidad que además tenemos casi que la mayoría de personas puesto que en ningún lugar podemos encontrar un curso o en la vida diaria no nos dice aprendemos a golpes a veces entonces es importante que también podamos llevar ojalá un curso de esos para poder ir tomando ese crecimiento personal y aplicarlo a la vida profesional ¿no? también algunos de los beneficios que nos da la gestión de los proyectos es mejorar la transferencia de información con los diferentes departamentos puesto que a veces un proyecto va a tener que trabajar con diferentes departamentos en una empresa no puede ser pueden hacer un departamento como tal pero siempre va a necesitar alguna colaboración ya sea alta o baja o mediana de algún otro departamento como tal y así se van a poder ir marcando también las prioridades con más facilidad además vamos a aprender de las lecciones o lo que llamamos en administración de proyectos las lecciones aprendidas que son todas esas lecciones del pasado todas aquellas cosas que cometimos en el pasado en la ejecución en la planificación o el desarrollo de los proyectos se identifican por medio de la gestión de proyectos se documentan y se dejan como un compilatorio de información como decirlo así como tesis verdad o como documentos de apoyo dentro de la misma organización para futuros proyectos entonces también poder gestionar los proyectos es también saber qué vamos a hacer con toda esa información que genera un proyecto porque son muchas documentaciones tenemos que saber plasmarlos también de manera explícita entendible este para que se pueda utilizar a nivel futuro y poder utilizar esas lecciones aprendidas a favor de pues la empresa como tal o de la industria también este también podemos asegurar también la calidad de los de los productos o los servicios que se vayan a generar en un proyecto mediante este ser esta de manera puntual de no excedernos el presupuesto de cumpliendo expectativas de calidad que tengan los clientes es importantísimo poder tener esa gestión de proyectos básicamente por cumplir las expectativas que tengan los clientes que a veces no sabemos cómo extraer esa información de expectativas que tenga el cliente o los podemos malinterpretar entonces por medio de muchas herramientas y de técnicas que tiene la gestión de proyectos podemos consolidar este esas expectativas que tengan ellos y poderlos así generar pues en la satisfacción del cliente y mejorar muchísimo lo que es la marca o oportunidades que vaya a tener de negocio la organización también eso es básicamente algunos de los pocos beneficios que podemos tener de la gestión de proyectos pero que son sumamente importantes hoy en día en las empresas por esto mismo que estamos hablando de la competitividad que ellos tienen y de atracción de clientes y también así de profesionales algunos de los principios de la gestión de proyectos acá yo les puse 10 básicamente para que tengamos una noción de ellos es básicamente bueno el número uno pienso que es muy importante puesto que también no lo establece el PMI es el manejo de un marco conceptual y una metodología es importante tener esta aplicación de conocimientos habilidades herramientas y técnicas a todas las actividades o todos los trabajos que realicemos en un proyecto para poder satisfacerles los requisitos entonces poder establecer en nuestra organización o en nuestra empresa una metodología y seguirla porque si no tenemos metodología vamos a estar realizando las cosas por experiencia por expertise de algún profesional o simplemente quemando o tapando todos los los fuegos que se van presentando de camino entonces es muy importante poder establecer una metodología como la que nos presenta el PMI y que es avalada internacionalmente entonces poder ir implementando poco a poco en todos los procesos que vayamos realizando ¿Cómo vamos hasta el momento muchachos? ¿Vamos entendiendo qué les parece? ¿Les parece importante? ¿Qué podemos aportar? Ahí en el chat hay un par de comentarios y de hecho por aquí también vi en el Facebook Live que Ramiro decía es importante interesados ya que en ellos son parte del beneficio final si no se toma en cuenta y no se comunica por muy que esté formulado un proyecto puede llegar a no ser rentable ni desarrollado Exactamente muy bueno ese comentario en realidad es sumamente importante por eso mismo que él también comenta lo que les tengo mencionando Otro de los enfoques que son importantes para la gestión de proyectos es realmente que la industria o la empresa se pueda enfocar en los proyectos si bien es cierto las operaciones es lo que nos va a generar pues la economía y la estabilidad en una industria los proyectos son los que nos pueden abrir nuevos caminos para generar nuevos negocios nuevas nuevas entradas a la organización entonces es muy importante también que dentro de la gestión de los proyectos podamos nosotros comprender lo que es la gestión de los portafolios de los programas y de los proyectos poder definirlos y poder también priorizarlos saber cuáles son los proyectos que son necesarios de priorizar en una industria o en una empresa para saber cuál va a ser la rentabilidad de él y en qué medida nos van a dar los beneficios a la industria como tal entonces poder enfocarnos en proyectos va a ser siempre muy importante y como prioridad para el desarrollo de poder producir cambios y reducir también las urgencias que se tengan en la empresa y pérdidas que vaya a tener la misma también y esto es un proceso que incluye pues la mejora continua para poder permitir que la industria se siga desarrollando que no se quede estancada que la empresa no se quede siempre haciendo lo mismo sino diversificando pues todos los productos o los servicios que ellos estén brindando y tener así una mejor competencia a nivel pues ya sea local o internacional ¿verdad? Muchas empresas están están desarrollándose inclusive a nivel internacional puesto que ya a nivel local no es pues factible para ellos entonces eso siempre va a generar proyectos y tenemos que saber muy bien cuáles son los que priorizamos en una empresa y así poder pues llegar a tener mejor imagen en la industria como tal bueno bueno el tercer paso bueno el tercer principio es como les estaba mencionando priorizar estos proyectos de ideas factibles también ah bueno una forma muy buena es realizando un ranking o una matriz de priorización de proyectos que es como se le llama realmente donde podemos poner todos las ideas o todas esas iniciativas de proyectos y verlos de una forma más estructurada más ordenada y poderlos ir así priorizando mediante un análisis de los mismos y lo que hacemos pues por medio de una matriz es establecerles cierto rango de valor de priorización y saber cuáles les vamos a ir generando cierto presupuesto y a cuáles no alguien sabe cuál es la diferencia de un proyecto un programa y un portafolio en una en una industria una empresa recordemos que podemos utilizar el chat si no tenemos el audio sino pues por medio del micrófono también yo creo que ninguno bueno les voy a soplar un poco vamos a ver aquí alguien no se está escribiendo no la verdad bueno qué dicha porque para eso estamos más bien con estos talleres para para que tengamos un poquito de conocimiento sobre todos estos términos que a veces son nuevos y no los escuchamos por todo lado bien en una empresa el portafolio básicamente es donde están incluidos todos los programas y todos los proyectos que se estén generando en todos los departamentos de la empresa entonces pueden haber proyectos que sean de recursos humanos pueden haber proyectos que sean del área de tecnología del área de recursos de adquisiciones por ejemplo de mantenimiento y también pueden existir ciertos programas dentro de la empresa entonces entonces el portafolio lo que hace realmente es poder administrar todos ellos y que podamos definir bien qué presupuesto económico se le va a brindar a cada uno de ellos por medio de los beneficios que estos puedan darle a la empresa entonces así es como ellos priorizan básicamente la economía a cada uno de esos departamentos o esos proyectos y programas para poder mantener estable la empresa porque no solo podemos estar generando como empresa todo el dinero que se adquiere por medio de una inversión o por medio de las operaciones porque si no tendríamos otras debilidades en la industria en la empresa perdón entonces la gestión de los programas de los portafolios perdón como tal realiza eso poder este tenerlos a todos de forma analítica para poder así darles la priorización que requieran si necesitan recursos económicos o si necesitan recursos de personal los programas están dentro de los portafolios también y dentro de un programa puede ser que genere un proyecto o bien que un proyecto sea generar un programa para la organización todos ellos si bien se gestionan de forma diferente tenemos que saber que siempre están pues dentro de la organización y que hay una competencia recursos entre ellos para este de la de la empresa como tal entonces es importante saber conocerlos saber cómo pueden estar intrínsecos también y se pueden relacionar entre ellos dentro de la misma organización y saber que ellos tienen que estar alineados siempre con lo que es la estructura o la estrategia organizacional que tenga la empresa y todo siempre tiene que estar alineado para el beneficio de lo que es la empresa que no vayamos unos por un lado y otros por otros sino que estemos alineaditos y estemos de manera que cumplamos todos los objetivos propuestos entonces es muy importante saberlos dentro de lo que es la gestión de proyectos no se ve la gestión de los programas ni los portafolios pero si se toca un poco ahí una pincelada de qué es lo que ellos hacen porque se administran de forma diferente pero si tenemos que conocerlos y poder saber la relación que tienen unos con otros otro principio importante la gestión de proyectos bueno como ya les decía de definir muy bien los portafolios los programas y proyectos y esto es para pues tener de manera eficiente pues todos los recursos con los que tenga la empresa el quinto principio importantísimo es poder definir objetivos claros los objetivos la definición de los mismos nos van a poder ayudar a enfocar a todos los miembros del proyecto o a todos los que están interrelacionados dentro de la organización en ciertos puntos claves y en factores que debemos considerar de éxito por parte de la compañía entonces la gestión de los proyectos se basa básicamente en este criterio que se llama SMART que es básicamente traducido en lo que es específico medible alcanzable realista y limitante en el tiempo así es como definimos los objetivos claros en los proyectos ¿por qué? porque los objetivos dentro de un proyecto tienen que estar siempre medibles tienen que ser alcanzables y realistas porque si no vamos a empezar a tener muchas dificultades o tener que estar apagando muchos fuegos como les digo yo en lo que es el ciclo de vida del proyecto entonces es muy importante también poder conocer cómo definir los proyectos los objetivos dentro del proyecto y poder así comunicarlos y enfocarlos a todos los miembros del equipo como tal además planificar la planificación es importantísima es uno de los puntos más críticos de la gestión de los proyectos y a los cuales muchas empresas no le dedican tanto tiempo tanto recurso porque piensan que es perder el tiempo pero en realidad es prevención y prevenir es ganar entonces detenernos en la planificación como tal es algo importantísimo e indispensable en la gestión de los proyectos para poder así aumentar las probabilidades de éxito entonces esta por medio de la planificación es que podemos alcanzar una definición del alcance o del producto o servicio que se quiera generar y así poder permitir que todos los miembros del proyecto también puedan tener esa misma imagen puedan verlo igual puedan comprenderlo igual y poder desarrollar el proyecto esta imagen es muy graciosa la voy a ampliar un poquitito para que la puedan ver mejor me avisan si la ven bien ¿verdad? porque eso pasa todos los días y pasan todas las empresas a todo nivel ¿verdad? como vemos acá el primer arbolito tiene una escalerita y eso es básicamente lo que el cliente tal vez pidió ¿verdad? el siguiente vemos una escalera pero más bien como una maquita pero con menos sentaderas y eso es lo que el líder ¿verdad? el proyecto entendió que el cliente quería la siguiente vemos lo que el analista entendió de tal ¿verdad? y ya cortó el árbol y hizo una cosa diferente lo que el programador escribió ¿verdad? ya ni siquiera hasta aquí ya no se puede entender de ninguna forma que era lo que estaba pidiendo el cliente la versión o la última versión que se tiene del proyecto lo que el consultor externo había pedido ¿verdad? ya era un sillón ya ni siquiera era una escalerita lo que el presupuesto del proyecto tiene es básicamente como una montaña rusa carísimo un montón me imagino de presupuesto lo que la gente de soporte de proyecto entendió también la documentación del proyecto que es cero lo que las las personas de las operaciones del proyecto entendió lo que la persona de marketing también del proyecto entendió que estaba pidiendo el cliente los parches que tiene el proyecto las lo que es las las fechas de entregable del proyecto nos dio navidad ¿verdad? y lo que es el lo que el cliente realmente necesita entonces es una imagen muy graciosa porque como vemos representa aquí varios de los pensamientos o de las imágenes que puede tener el equipo del proyecto o los involucrados dentro de un proyecto por la falta de comunicación y la dificultad de poder crear un alcance que sea entendible para todos entonces este es importante y es uno de los principios de la gestión de proyectos más importantes ¿verdad? la planificación y que todos los involucrados dentro del proyecto este tengan la idea visible y estemos hablando en un mismo en un mismo idioma como lo veríamos en Costa Rica esa imagen está buenísima Daniela está súper súper buena y es una realidad que yo creo que se vive en todas las empresas que no tienen un producto bien definido o un proceso bien definido ¿verdad? eso es como me piden algo y todo el mundo entiende otra cosa exactamente a mí me parece súper chistosa la imagen pero es una realidad ¿verdad? que cuesta mucho cuesta mucho ponernos de acuerdo y por medio de la gestión de los proyectos eso es lo que se intenta que todos hablemos un mismo idioma que todos estemos claros de qué es lo que tenemos que hacer y por medio de todas estas herramientas y técnicas y implementación de metodología es lo que se pretende poder estandarizar los procesos dentro de una industria es importante y si logra por medio de la gestión de los proyectos poder realizar todas estas estandarizaciones de metodologías inclusive implementar una metodología de gestión de proyectos en una industria es un proyecto como tal entonces es muy importante para todas las empresas poder tener profesionales con este conocimiento también otro de los principios de la gestión de proyectos es poder controlar los cambios como yo les decía los cambios van a estar siempre intrínsecos dentro de un proyecto por más que no queramos que existan cambios este es muy difícil que esto no se presente en el camino o que no se nos presenten riesgos entonces este poder entenderlos poder tener un plan de un plan B para este afrontarlos este es muy importante y además cuando se presenta un cambio dentro del proyecto tenemos que trabajar con una teoría que se llama la triple restricción la triple restricción es que si tenemos lo que son los costos el alcance y el tiempo si alguno de esos le hacemos un cambio alguno de los otros se nos va a mover y es muy probable que las otras este variables también se modifiquen entonces cuando tenemos un cambio va a ser como mover unas piezas de dominó se nos van a mover las otras y vamos a tener que implementar cambios en todo a todo ámbito generalmente entonces poder tener una gestión de control de cambios dentro de un proyecto es vital porque si no vamos a perder la estructura vamos a perder la línea y este por medio de lo que son herramientas de control de cambios y de verificación que los cambios realmente sean necesarios dentro del proyecto es importante conocerlos porque si no empezamos a hacer muchos cambios y cambios y lo que pasa es eso que el cliente nos pide una cosa y le entregamos otra por tantos cambios y que se van presentando a lo largo del ciclo de vida del proyecto también el desarrollo de los colaboradores es sumamente importante poder sacar adelante un proyecto si tenemos el recurso humano capacitado motivado y poderles dar a ellos todas las herramientas que necesiten es importante para que ellos puedan ser líderes dentro del equipo del proyecto porque ahora ya la industria no está trabajando solo con como antes teníamos el jefe que era mandón que era el que nada más nos decía qué hacer y él era el que planificaba todo y no tal vez algún miembro del equipo de trabajo tenía una idea genial y tenía mucho conocimiento pero no lo podía expresar entonces ahora los cambios dentro de las empresas es que tengamos más bien al personal empoderado con conocimientos con habilidades para poder desarrollar de la mejor manera su trabajo y no tener que el jefe o el líder del equipo del proyecto recargados todas estas funciones entonces este enfoque de desarrollo de colaboradores dentro de la gestión de proyectos es sumamente importante porque no vemos al director del proyecto como este como el jefe sino más bien como parte del equipo pero como un líder un líder que nos ayuda y que trabaja tú a tú también con el resto del equipo del proyecto porque si bien sabemos sabemos que pues no existe persona que tenga el conocimiento de absolutamente todo un director de proyectos mucho menos el director del proyecto lo que tiene es una habilidad especial para poder liderar y direccionar el trabajo al proyecto pero los que realmente saben sobre el trabajo técnico del proyecto que se está realizando son sus colaboradores entonces la idea es saber cómo desarrollar a este equipo para que logren ellos tener el mejor conocimiento técnico del trabajo que están desarrollando también importantísimo es que el director del proyecto sea proactivo y que pueda realizar análisis de riesgos de manera proactiva quiere decir que él tenga esa visión o ese entusiasmo por investigar y pensar a futuro siempre qué es lo que puede pasar si no hago eso si se hace de cierta forma puedo tener un riesgo puedo tener un beneficio porque los riesgos a veces no son solo los vemos siempre como malos ¿verdad? podemos tener un riesgo que lo empezamos a afrontar y más bien se desarrolla en una fortaleza más bien para el proyecto entonces esta gestión o esta este principio de proactividad entre un director de proyectos es sumamente importante y por medio de la gestión de los proyectos aprendemos también estas técnicas y estas herramientas para poder reducir toda la probabilidad de fallos que se puedan presentar dentro del proyecto para poder pronosticar hacer pronósticos de qué es lo que pueda pasar y si sucede pues tener ese plan B saber cómo vamos a tener la respuesta cuando vengan o planes de contingencias que sean siempre oportunos y eficaces también tenemos lo que sería el último principio importantísimo de la gestión de proyectos que es el seguimiento con indicadores por medio del curso se aprende muchísimo poder llevar seguimientos mediante lo que es indicadores esto para poder asegurar el éxito del proyecto vamos a ver tengo aquí otro mensajito dice la parte de metodología de la investigación y comunicación en este caso me va a servir en este curso metodología de la investigación y comunicación no te entiendo muy bien la pregunta Anthony es que digamos en la universidad yo llevé ese me imagino que es como un estilo de general esa materia pero yo la llevé y si nos hablan como 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 gestor de un proyecto me imagino que si uno tiene metodología o un curso que llevo de comunicación e investigación le puede ayudar mucho a la hora de implementarlo en un proyecto creo que tal vez habla de metodología de la investigación y comunicación como formulación de proyectos como formular un proyecto como tal si más o menos eso es como de formulación claro que va a ayudar muchísimo acá en lo que es el curso de administración de proyectos si tocamos un poco la parte de formulación del proyecto pero tenemos que entender bien que cuando empezamos la gestión del proyecto ya ha habido un camino de formulación lo que llamamos un anteproyecto creo que tal vez eso es lo que he visto en la universidad cuando uno trabaja un anteproyecto que pone la idea la justificación los beneficios el objetivo y cómo se va a desarrollar pero ya la parte de gestión del proyecto como tal es una parte más administrativa sobre cómo vamos a empezar a trabajar y a mover a todo el equipo del proyecto para que se genere el trabajo entonces parte de lo que es las metodologías de investigación o formulación de proyectos o anteproyectos como los llamamos usualmente son documentos que se toman para iniciar lo que es la administración del proyecto como tal si son parecidos pero no es igual si tienen muchas cosas o sacamos muchas cosas de la formulación de proyectos pero para la hora ya en la que estamos administrándolos y gestionándolos es diferente vamos a ver otros tipos de técnicas y herramientas distintas para que realmente lo que está plasmado en ese anteproyecto se dé en la realidad se pueda llevar y concluir realmente no sé si con eso te respondí la pregunta Anthony ok dice que sí claro bueno como decía el seguimiento con indicadores es muy muy importante y es indispensable acá les menciono algunos de los que son más utilizados y que vemos dentro del curso que sería lo que es el porcentaje de avance del cronograma que eso tiene que ver básicamente con la duración o el trabajo que se ha realizado a la fecha verdad este del trabajo completado saberlo con porcentajes si un 100% de un trabajo al día 3 de la ejecución del proyecto tenemos un 5% un 10% entonces son indicadores que nos van ayudando para saber si vamos muy rápido o vamos más bien muy retrasados con el tiempo destipulado dentro del proyecto así mismo también los indicadores de porcentajes de entregables culminados entregables quiere decir trabajo hecho que el trabajo que ya se realizó entonces tenemos que saber cuál es el porcentaje de entregables que hemos realizado durante todo el proyecto también el porcentaje de avance del costo cuántos son los costos actuales incurridos en el proyecto como tal o con respecto al costo total que va a tener el proyecto o el presupuesto que hemos definido para el proyecto entonces también lo que son los índices de cronogramas que son o el avance real o el avance planificado a la fecha a la fecha que queramos analizar esos datos los índices de costo los costos reales y el planificado ahora porque a veces planificamos cierto presupuesto pero resulta ser que ese no era el real puede ser que era más bien sobre el costo planificado o más bien infrar el costo que hemos planificado y el porcentaje de satisfacción eso tiene que ver mucho con la calidad ver los porcentajes de satisfacción de la calidad que tengan los productos inclusive también de satisfacción del trabajo dentro del equipo del proyecto entonces como vemos todos estos indicadores se manejan también mucho con la herramienta de Microsoft Project que es una de las herramientas más utilizadas este software para la administración de proyectos entonces dentro del curso nosotros vemos un poquito este cómo utilizar la herramienta cómo utilizar los diferentes porcentajes o ir viendo el seguimiento del proyecto como tal porque todo lo que les he hablado hasta ahorita es básicamente de documentación de cómo plantearlo y demás pero dentro del curso nosotros vemos muchas herramientas para poder gestionarlos de una manera más fácil más ágil este más clara también mediante uso de matrices de tablas dinámicas en Excel y además la utilización del software del Microsoft Project para poder este ir gestionando de mejor manera el proyecto porque si solo trabajáramos este haciendo documentación pues la dejamos plasmada en un documento en la computadora en un trabajo escrito pero la vida real nos exige que tengamos cierto tiempo para poder plasmar las cosas en un computador o en un documento pero ir a ejecutarlos también estar ahí en el campo de batalla como llamamos ¿verdad? ir a ver que se estén cumpliendo ir a ver que los proveedores realmente estén trayendo lo que necesitamos los materiales los suministros a tiempo y la medida en la que los hemos ido solicitando también tenemos que aprender por medio de la gestión de los proyectos a evaluar el personal entonces tenemos que saber un poco también de recursos humanos para poder hacer las evaluaciones de desempeño del trabajo como tal del proyecto del equipo del proyecto que tenga y además el desempeño del trabajo del producto del servicio o el resultado final que vayamos a entregar del proyecto entonces como ven es un área muy compleja tenemos que aprender de muchísimas cosas tener unas bases de finanzas de economía de formulación de proyectos de recursos humanos habilidades blandas también para poder desempeñarlas en la gestión de proyectos en lo personal a mí me encanta porque uno nunca se aburre con lo que es la gestión de los proyectos siempre está de forma muy dinámica los proyectos son únicos no nunca vamos a tener uno igual pero podemos aprender de los que han sido parecidos entonces es muy lindo es este muy enriquecedor poder aprender de todas esas áreas de conocimiento que vimos que son 10 y ver como entre todas ellas se van interrelacionando y así vamos sacando el trabajo hacia adelante ¿qué ocurre con un project manager? por mejor que implemente toda la gestión ocurre que el proyecto ya sea que por un costo más alto al final o por una razón paranormal provoca un resultado indeseable que perjudique la imagen de uno ¿existe algún tipo de garantía antes de gestionar un proyecto grande? por supuesto lo importante es poder realizar una planificación exacta y visualizar todas esas razones de por qué ese proyecto podría no ser factible para la empresa o no ser factible llevarlo hacia su culminación de eso se trata la gestión del proyecto también de poder analizar todos esos puntos predecirlos para que no tengamos que invertir en altos costos y demás y que este no vaya a ser beneficioso muchos proyectos como lo hemos visto bueno aquí en Costa Rica ¿verdad? se han generado y realmente son proyectos que no terminan en nada pero ¿qué es lo que resulta? que puede ser muchas veces que el personal que estaba inmerso dentro de la gestión del proyecto no tenía esos conocimientos o no había una metodología como tal implementada en la industria para que el proyecto saliera a flote entonces es por eso que ahora las empresas están pidiendo mucho este conocimiento esta experiencia también de proyectos para poder llevar a éxito a los proyectos o bien determinar si el mismo no va a ser beneficioso para la industria o va a ser muy gustoso y no lo mejor no es seguirlo hacia adelante ¿verdad? y entonces acá como una frase final para ir cerrando el éxito de un proyecto es el objetivo de un director de proyectos y mientras más principios se puedan desarrollar se aumenta la probabilidad de éxito entonces no sé si de momento ahorita tienen alguna duda algún comentario este el taller en realidad era para poderles dar una pincelada de lo que se ve dentro del curso este no sé si tienen alguna duda algún comentario que darnos ¿qué les ha parecido? ¿qué les ha parecido a Ana a Anthony a Evelyn a Gabriela a JC a Jordi Torres a José Barrantes a Joseph a Lucía a Miguel a Rodrigo a Sebastián ¿qué les ha parecido esta charla? Hola muy interesante y tengo una consulta ¿cómo funcionan en las empresas? ¿hay un project manager para ver un proyecto específico o hay un departamento de varios? ¿qué pasa cuando el proyecto termina? ¿cómo funciona? bien sí eso depende mucho también de la empresa como sea su estructura su cultura como tal pero usualmente cuando inicia un proyecto se elige un director de proyecto para que sea el que lleve la orquesta como tal ¿verdad? el equipo del proyecto se escoge en ciertas personas de diferentes departamentos si es necesario que tengan conocimiento de administración de proyectos eso serían lo que llamamos los gestores de proyectos para que empiecen a desarrollar en sí todos los trabajos que tengan o coordinaciones que se dan de hacer entonces el director es el que va poniendo la ruta las pautas de cómo vamos a ir trabajando eso es de lo que se encarga el director del proyecto los gestores son los que se encargan también de hacer todas las coordinaciones y de hacer todas el trabajo necesario y el equipo del proyecto es quienes empiezan a realizar el trabajo como tal para poder desarrollarlo entonces no es solo una persona la que se encarga de todas estas áreas de conocimiento el director sí tiene que tener conocimiento de todas pero no no es el único que lo va a hacer siempre va a tener un equipo de trabajo al lado es importante saber que un director de proyecto o un gestor siempre siempre tiene que poder saber trabajar o aprender trabajar en equipo nunca se hace solito ok muchísimas gracias por acá Anthony también tiene un comentario y también yo quisiera aportar en eso que nos pregunta que a la hora que busquen empleo le van a pedir mucha amplia experiencia yo creo que eso es muy relativo y ahora es que ahorita hay una yo que coloco bastante gente hay mucha apertura porque las empresas hoy en día desarrollan mucho el personal entonces lo que no quieren es agarrar a una persona con conocimiento desde cero pero ya el solo el hecho de que usted pase por este tipo de capacitaciones eso es experiencia yo tengo una visión y es que una persona no es que está falta de experiencia sino es que está falta de capacitación porque al menos en VLA creemos que usted puede ser capacitado en cualquier cosa hasta en la experiencia la práctica hace al maestro si usted practica y practica va a tener la experiencia que tiene una persona en el campo real yo creo que la única diferencia que a veces cuesta más es el tema de la presión que digamos que si usted se equivoca mientras está estudiando pues no pasa nada si usted se equivoca mientras está trabajando pues puede tener consecuencias pero fuera de eso me parece a mí que uno puede recrear todo escenario sí para aportar un poco a este comentario en realidad la experiencia es importante pero como lo dice Josué también depende mucho de las habilidades que usted tenga como persona ¿verdad? cómo usted se pueda presentar ante una entrevista también la seguridad con que hable del tema es muy importante y esto se lo brinda usted el conocimiento también ¿verdad? y muchas empresas como dice Josué están capacitando al personal ¿qué requieren ellos? si requieren mucho conocimiento o que la persona tenga habilidades y capacidades para poder generar el trabajo y cierto conocimiento también del área por supuesto pero en el área en la parte de gestión de proyectos no piden como tal este un conocimiento muy amplio de una especialidad en específico porque como vemos el administrador de proyectos lo que realiza es una dirección voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan mejor transportémonos a la filarmónica costavicense tenemos a todas las personas que tocan los instrumentos desde el violinista el de la batería el de la guitarra el de la trompeta y tenemos pues al al que guía verdad al al coordinador de todas esas personas que tocan los instrumentos él sabe guiar a las personas para que toquen los instrumentos pero bien no es necesario que sepa tocar todos los instrumentos puede saber tocar guitarra puede saber tocar trompeta pero puede que no sepa tocar chelo y eso no importa y no lo hace malo como tal para guiar a los músicos a tocar todos juntos una melodía eso es lo que hace el director del proyecto básicamente para que me entienda la la metáfora excelente muy muy buen punto Dani muy bien pues quiero agradecerles a todos por acompañarnos pues esta noche agradecerle a Daniela por su excelente presentación de verdad Dani muchísimas gracias nuestro objetivo es hacer que las personas se superen por medio de la educación eso es así de simple la razón de nosotros levantarnos cada día la razón de Daniela la razón de Lucía la razón de todas las personas que están aquí en VLA es de venir y apoyar y ayudarlos a ustedes para que crezcan que puedan ser mejores profesionales nosotros en VLA vamos a iniciar lecciones este 20 de agosto si le gustó esta charla los cursos son mejores la forma en que nosotros estamos pendientes de ustedes es mucho mejor no somos una empresa que se dedica únicamente a algo lucrativo somos una empresa que se preocupa por el bienestar de las personas nosotros en este caso tomamos su perfil tomamos lo que serían sus metas y nuestro objetivo es que usted lo logre por medio de la educación adicionalmente Dios nos ha bendecido muchísimo para tener proyectos sociales estamos apoyando a un hogar de vida hogar de vida se llama es un albergue que se encuentra en Atenas entonces parte de las ganancias que ustedes nos dan a nosotros vamos a invertirlas también en apoyar a este tipo de instituciones y así como muchas otras cosas que VLA ha logrado a lo largo de lo que somos si les interesa aquí está el link simplemente denle clic y llenen los datos es su primer paso uno tiene que matricular uno tiene que depositar simplemente denle clic y llene sus datos ahí para nosotros saber que usted quiere tomar un paso adelante en lo que serían sus metas hay muchísimas cosas que les podemos ayudar hablemos de trabajo hablemos de lo que usted quiere ser y vamos a estarle ayudando por aquí Anthony nos tiene una última pregunta este Daniela ah no fuera de los temas de mañana ah bueno sí perdón Anthony sí claro mañana tenemos también dos talleres mañana hay un taller muy bueno que este es de Excel y se llama cómo puedo salvar mi trabajo con Excel cómo salvar mi trabajo con Excel y también tenemos de Microsoft Power BI descubra que es Microsoft Power BI que es una herramienta basada en poder manejar muchos datos todo lo que es el Big Data el Big Data si no está Anthony usted registrado tiene que registrarse acá les voy a mostrar tienen que registrarse en este link de talleres VLA que es están todas nuestras redes sociales ahí se registra selecciona las que desea y a usted le va a llegar por WhatsApp y por correo electrónico le va a llegar los accesos los accesos para lo que sería esta charla eso es lo que así es como lo vamos a hacer recuerden que si alguno de ustedes está interesado o interesada en matricular nosotros durante este mes de agosto le vamos a dar un certificado de regalo una cajita de regalo para que usted se lo pueda dar a su mamá este 15 de agosto ¿qué tiene certificado de regalo? un SPAP de 60 minutos porque realmente créanos que lo que su mamá quiere no es ninguna plancha no es ningún maquillaje jamás una lavadora o una cocina lo que su mamá quiere es tiempo para ella y eso lo va a tener en un SPAP se lo va a agradecer montones va a quedar grandísimo y usted invierta en su futuro nosotros se encargamos del regalo del día de la madre con solo 50 dólares usted ya está dentro de WLA y ya está estudiando con nosotros así de simple ¿ok? muchísimas gracias entonces un saludo Gracias por ver el video.